Desarrollamos problemas de movimiento compuesto. En el primer problema nos dicen que un objeto es lanzado en forma horizontal desde una altura h con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Si su alcance horizontal es 90 metros, nos piden calcular la altura. A ver, el alcance horizontal es este espacio, me dicen que es 90 metros y se lanza con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Aquí hay una velocidad igual a 30 metros sobre segundo. Noten que esta velocidad es horizontal. Los cuerpos, cuando están a una altura y son lanzados, estos tienen dos tipos de velocidades. Una velocidad horizontal, que es la de eje X, y una velocidad vertical, que es la de eje Y. En este caso, no hay velocidad hacia abajo. La velocidad es hacia en forma horizontal. Por lo tanto, decimos que la velocidad hacia abajo es M. Ahora, para poder calcular la altura, yo necesito el tiempo. Aquí hay una gravedad que afecta a la calidad del cuerpo. Y tengo dos momentos para hacer el cálculo. Primero necesito conocer el tiempo. Y para conocer el tiempo, tengo estos dos datos. Tengo acá espacio igual velocidad por tiempo. Y esto lo hacemos en el movimiento rectilíneo uniforme. Este tiempo es igual al espacio entre la velocidad, espacio entre velocidad. Tiempo seriento es igual al espacio que es 90 metros sobre el tiempo. La velocidad es 30 metros sobre segundo. Los metros se van, los metros se van, cero se van, cero se van, cero se van, y el tiempo nos queda 3 segundos. Con este tiempo, me vengo ahora a calcular la altura. Me olvido que tengo un movimiento rectilíneo uniforme y me concentro en el movimiento de caída libre de los cuerpos. Entonces, ahora hacemos el cálculo de la altura. Y para ello utilizamos el movimiento de caída libre de los cuerpos. Para este movimiento, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ojo, esta velocidad inicial es la velocidad en el eje vertical. Y esta velocidad es cero. Por lo tanto, esta expresión se convierte en cero. Y para este tipo de problemas, la altura solamente se va a calcular con esta fórmula, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta altura va a ser igual a un medio de la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo que hemos calculado, que es 3, que elevado al cuadrado es 9 segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado, segundos al cuadrado se simplifica. La altura, mitad 2, mitad de 10, 5. Y acá tendríamos 9 por 5, 45 metros. Entonces, esa es la altura de la que ha sido lanzado el cuerpo. Muy bien. Calculamos en este segundo ejercicio el espacio, es decir, el alcance horizontal. Me dicen que la velocidad es 15 metros sobre segundo. Mira, esa es una velocidad horizontal. Ya dije que la velocidad vertical es cero. Me dan una altura de 20. Y me piden ahora calcular el alcance horizontal. Bueno. Aquí, como estamos en un movimiento compuesto, para hallar este espacio, yo necesito saber el tiempo. Y vamos a hacer lo contrario a este trabajo. Primero, vamos a utilizar el movimiento de caída libre para calcular el tiempo. Entonces, este tiempo lo trabajamos con caída libre en los cuerpos. Altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es un medio de la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo que es el que necesito calcular. ¿No es cierto? Elevado al cuadrado. Aquí tengo mitad, 5. Esta altura la conozco, es 20. 20. 20 metros igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Este metro se va a simplificar con este metro. Este segundo va a subir, va a pasar acá. Quinta 1 de 24. Entonces, voy a tener 4 segundos al cuadrado. Igual al tiempo al cuadrado. Saco raíz cuadrada y el tiempo me va a quedar 2 segundos. Calculado el tiempo, yo puedo ahora entonces calcular el alcance horizontal. Entonces, vamos a ver el cálculo del alcance horizontal. Este alcance horizontal está determinado aquí por la letra E. Lo vamos a hacer con el movimiento rectilíneo uniforme. Observa que cada uno de los esquemas, independientemente, yo no trabajo porque es un movimiento compuesto. Entonces, para calcular el alcance horizontal, simplemente recuerdo que el espacio es igual a la velocidad por tiempo. El espacio es igual a la velocidad que me están dando allí. 15 metros sobre segundo. Y lo multiplico por el tiempo que hemos hallado. El tiempo que hemos hallado es 2 segundos. Entonces, segundo se va con el segundo. Y el espacio horizontal es 15 por 2, 30 metros. Muy bien. Veamos el problema tercero. Dice, determina el tiempo que demora el movimiento. ¿No? Es decir, me están pidiendo el tiempo que demora el cuerpo. Desde que llega hasta que... Desde que sale hasta que llega a la Tierra. Ahí está fácil, ¿no? Porque tengo el espacio horizontal para calcular el tiempo. Entonces, por movimiento rectilíneo uniforme, vamos a calcular el tiempo. ¿No? Calculamos el tiempo. Esto nos dice que el espacio es igual a la velocidad por tiempo. Y de aquí despejo el tiempo. Y el tiempo sería igual, entonces, al espacio entre la velocidad. Esto me va a dar espacio 100 metros. Y lo divido entre 20 metros sobre segundo. El metro se va con el metro. El segundo sube al numerador. Un cero aquí, un cero allí. Y el tiempo me queda 10 entre 2, 5 segundos. Con este tiempo podemos calcular también la altura, si es que nos pidiese. Entonces, vamos a hacer ese cálculo de la altura. Vamos adicionalmente a calcular la altura. Para calcular la altura, vamos a utilizar el movimiento de caída libre de los cuerpos. Esta altura, que no me piden, pero la puedo calcular, sería igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿No? Esta altura sería, entonces, un medio de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo que hemos hallado de 5 elevado al cuadrado, que sería 25 segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado, segundos al cuadrado, se va a simplificar. La altura, mitad de 2, mitad de 10, 5. Entonces, me va a quedar una altura igual a 5 por 5, 25. Llevas 2, 10 y 2, 12. 125 metros. Entonces, nótese que en algunas oportunidades podemos hacer cálculos adicionales conociendo datos que hemos obtenido al principio. Aquí, entonces, se presentan problemas resueltos ya de movimiento compuesto. Recuerda que ahí hay una independencia de movimientos en la que cada movimiento se trata como que si el otro no existiese. Entonces, espero que estos problemas les permitan entender y complementar la teoría. Muy amables. Gracias. Gracias.